Es que me voy o... loco cuando tú me besas a mí, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco, sacúdete morena, le volcate la arena, hagamos el amor bajo la luna llena, me tiene el puñe con el loco, sin idea, hasta que sale el sol baile vos, sin veras, te volcate la arena, hagamos el amor bajo la luna llena, me tiene el puñe con el loco, sin idea, hasta que sale el sol baile vos, sin veras, ven báilalo, queja, chico, yo me sumo, báilalo, un niño sin rumbo, báilalo, baraca, burla los vamos, y conocido, vamos a silar por el mundo, báilalo, ra, 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 y gózalo, baile vos hasta abajo, báilalo, ra, 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 y gózalo, ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gozalo, gózalo, ay, ven báilalo, que la rumba está buena, contigo, morena, para, acá, gózalo, ay, ven báilalo, que la rumba está buena, contigo, morena, para, acá, gózalo, ay, ven báilalo, que la rumba está buena, contigo, morena, para, acá, gózalo, Acajunta de fiesta, Acajunta, un saludo a mi gente de Acajunta, estamos de fiesta, he gozado la santísima felicidad, rico rico de río, rico rico de río, y los pinche de la pista, gracias. Primera intervención, es un cover que tenemos ahí, tenemos música propia la cual vamos a interpretar en esta noche, queremos agradecerle al señor alcalde municipal, Ricardo Cepeda, por la invitación que nos hizo estar en esta noche acá, gracias por apoyar el talento 100% local, es importante apoyar lo nuestro, porque si no nos apoyan ustedes, como la gente de afuera nos va a apoyar. Ok, Indio DJ, esta canción es original, se llama Te amo amor, música caribeña, Quince, yo, que ríe yo con el flow. Desde el momento que nunca te conocí, supe que era la manera de mi vida, para tener lo más especial y así, Te amo amor, te amo amor, estoy loco a poco. Te amo amor, te amo amor, yo en mi corazón. Te amo amor, te amo amor, nunca te voy a matar. Te amo amor, te amo amor, siempre te voy a matar. Te amo, eso no lo dudes, yo quiero detente hasta el día de la muerte, Eres un campeonato del cielo, si no estoy contigo, no te desespero. Y es por eso que te digo la canción, para que la lleves en tu corazón. Gracias a mi amor por estar a mi lado, cada día estoy más enamorado. Te amo amor, te amo amor, te amo amor, estoy loco a poco. Te amo amor, te amo amor, me llevo en mi corazón. Te amo amor, te amo amor, nunca te voy a matar. Te amo amor, te amo amor, siempre te voy a matar. Vivir con ti, te apuntó a ti, eres el aire que me hace vivir. Amoré cuando te vi frente a ti, mi corazón no dejaba de la... La tía por ti, desde el momento que te conocí, que buena suerte que eres para mí, Yo soy el hombre que te hace feliz. Es por eso que te escribo la canción, para que la lleves en tu corazón. Gracias a mi amor por estar a mi lado, cada día estoy más enamorado. Te amo amor, te amo amor, estoy loco a poco. Te amo amor, te amo amor, llevo en mi corazón. Te amo amor, te amo amor, no te voy a matar. Te amo amor, te amo amor, siempre te voy a matar. Rosti, brazo. Siempre te voy a matar. Siempre te voy a matar. Rosti, brazo. Yuta. Esa es mi canción. Cátera, flaco, dime. Ayer me dijeron dos amigas, que andaba buscándome como loco en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Corrachos, con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan pena, yo tomo una botella, me dejé en la barcita y en las carreterías. Mujer tan pena, yo tomo una botella, me dejé en la barcita y en las carreterías. Mujer tan pena, yo tomo una botella, me dejé en la barcita y en las carreterías. Mujer tan pena, yo tomo una botella, me dejé en la barcita y en las carreterías. Mujer tan pena, yo tomo una botella, me dejé en la barcita y en las carreterías. Ayer me dijeron tus amigas que andaban buscándome como loco en la calle Y yo veniendo como loco cerveza, con unos barcelona dañándome la cabeza Borrachos con el corazón malo, caminando solo, me dejo que a ella Pujer tampea, yo con una botella, me dejen de la básica y en la caratella Pujer tampea, yo con una botella, me dejen de la básica y en la caratella Bueno, por ahí sabemos, nosotros traemos discos para regalarle a ustedes de música propia Si alguien quiere tener los temas de nosotros, solo acérquese y pida a nosotros que con gusto se los vamos a regalar Que te acabo de llegar, ahora vamos a improvisar, si aún no se tuve hermano Lo que quiere es que te levantes la mano Arriba, 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 arriba Vete a la gente que me trae a los discos, porque aquí vamos a meterte pa' aquí Hola a toda la gente, aquí estoy feliz Ya, 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 ya Suerte la DJ Esto es sentirme a tu lado Me hace feliz Ok El chope El chope de los hermanos El chope Chuto Inseficio Es que a mi lado me hace sonreír Es que a mi lado me hace soñar Eres en mi vida más bonito ser Que me hace suspirar Sentirme a tu lado me hace feliz Sentirme a tu lado me hace volar Eres en mi vida más bonito ser Aquí siempre voy a vivir Que maravilloso cuando yo te conocí Jamás me imaginaba que estaría junto a ti Te tengo a mi lado y te voy a valorar A una chica como tú jamás podría traicionar Eres una niña que me ha dado tanto amor Con la magia de tu beso toda mi vida cambió Te amo, te adoro, eres mi lucero Quiero que sepa que por ti me muero Quiero que sepa que por ti me muero Por ti Yo me muero Qué bonito fue ese día en que yo te conocí Y yo también me imaginaba que estaría junto a ti Soy feliz a tu lado, divino muy enamorado, quiero que todo este amor por el aire derribas. Más te quiero dejar, yo siempre te voy a amar, con la magia de tu beso, te fui yo enamorado. Más te quiero dejar, yo siempre a mi lado me hace soñar, quiero ser mi vida el más bonito ser, que me hace suspirar. Sentirme a tu lado me hace feliz, sentirme a tu lado me hace volar, quiero ser mi vida el más bonito ser, al que siempre me amas. Más te quiero dejar, con mi amor, voy a amar, llegar. Junto a ti mi vida cambió, junto a ti conoce el amor, vivo enamorado y yo. Eres mi motivación, cuando me despierto solo pienso en ti, eres lo más ideal para vivir. No tienes idea de lo que yo siento, yo siempre te llevo dentro de mí, corazón real. Un saludo para los medios de comunicación que se han hecho presentes. Saludito, gracias por llevar estas imágenes a todo el mundo, en honor a la Santísima Trinidad, celebrando unas fiestas más patronales. Junto. Bueno, por ahí estamos. Bueno, vamos con esta canción. Son de la DJ. Es experiente. Música con el Cielo de la Tierra. 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 Llevo el coro, el amor de mi corazón, el amor de mi vida y la ilusión. Te lo traigo con el pasado, te voy a ser tu amor. Amoré, amor y el culo, sentí que el amor, llego al corazón. Sentí que el amor, amor y el culo, sentí que el amor, llego al corazón. ¡Vivete, vivete! ¡Vivete! Llegamos a la vida más Por lo que le gritar Jujer, la mujer con quien quiero estar No te olvides todo mi amor Tiene la llave de mi corazón Por lo que yo te abrigo Todo mi mundo se infloreció Con tu amor Y me enamoré Al oír tu voz Sentí que el amor Llegó al corazón Y me enamoré Al oír tu voz Sentí que el amor Llegó al corazón Y me enamoré Al oír tu voz Sentí que el amor Llego al corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Mira que es mi bebé! ¡Gracias, amor! ¡Rusty, mi flaco! ¡El dúo de dos hermanos! ¡Siempre con el flow! ¡Haciendo música o limitar, papá! ¡Chile! ¡Pi! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por la invitación! Comité del festejo, señor alcance y Consejo Municipal ¡Muchas gracias! ¡Cuántos aplausos para los...